¿Qué coño es esto? Parece como si alguien hubiera venido por aquí. Tal vez encuentre algo entre estos muertos. Oh Dios mío, es realmente espantoso. Han matado a mujeres y niños. No se lo perdonaremos nunca. Pero debemos marchar. Oh Dios, vuele esa puerta. Será un placer. Soy George Mastan. Aparte esa mierda de mi cara. ¿Pero qué? Oh Dios mío. Santa madre de Dios. ¿Pero qué coño es todo esto? Santa Teresita. Van a pagar lo que han hecho. Van a trincherados en esa puta casa. Vais a pagar lo que habéis hecho a esas familias. ¡Cerdo! Pagaréis lo que habéis hecho a mis hermanitos. Vale, vamos por aquí. Puede haber en cualquier lado, ¿eh? Mucho cuidado. Soy George Mastor. Me cogería mejor esto, ¿eh? Más rápido. Esto es un jodido laberinto, coche y coche. Vale, ya está. Soy George Mastor. ¡Uuuh! ¡Uuuh! He caído como un novato. ¿Qué coño me ha pasado? ¡Joder! Bueno, lo intentamos de nuevo. No pasa nada. ¡Cabrones! ¡Vale! ¡Entramos! ¡Cuatro euros. Cuatro euros. Un euro. Estos no tienen un pavo. Vale, ponemos la recortada. El revólver, perdón. Me he equivocado. Y entramos. ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! Ahí otra abajo, ¿eh? Ahí otra abajo. No confiarse, chavales. ¡Ey! ¿Sientes la tensión en tu vena? ¡Uuh! ¡Ya! Soy George Marston Saqué a cadáveres ¡Saqué al cadáver! Hay que subir arriba Bonita casa Por aquí, hijo mío Esto está interesante, cuch y cuch ¡Saqué al cadáver! ¡Mita, coño! Tiene que morirse ahí ¡Hasta, parió! ¡Hostia! He venido a liberarte A ti y a tu hermanita ¡Eh! ¿No me vas a dar las gracias? Mira, ahí tenemos a otro A tomar por culo el ojo derecho No volverás a ver una teta ¡De nada, hija mía! Función de revólver Muy bien Y aquí El cagadero Me apetece plantar un pino La señora De la bañera Vamos A veces me lío a investigar Nos reunimos con el comisario Ahí está El comisario ¿Dónde? Bien, bien Nos tenemos Ya venís las pipas Están frustradas Oh, Dios mío Están frustradas Hay que perseguir a esos bandidos ¡Vamos! Esta vez se han pasado de la raya No permitiré eso en mis ranchos Ni en mis tierras ¿Qué? ¿Williamson's men? ¿May me? Oh, esto sí se ve como su handiwork ¿Crees que ha hecho eso? Vamos, Marshal Esta podría ser nuestra chance ¿Qué tal de $50 en cualquier otro lado, Marshal? Vamos a decir que es la cerdita En una transacción complicada ¿Qué tal de arras ¿Cómo estás hablando? Algunas personas Tengo el placer de conocerme ¿Puede? ¿Por qué? ¡Aquí está! Nosotros pasamos en una banda juntos. Fue una vez como una familia. Si esto es como tratas a tu familia, me odio ver lo que haces con tus enemigos. Eso fue hace un tiempo tiempo. El padre de mí me ha dejado de matar las últimas dos veces. ¿Es alguien en el cajillo? ¡Atención! ¡Lárgate ya, John! No te maté en su día. Pero ahora no dudaré. ¡Baja aquí, Bill! No tienes lo que hay que tener para detenerme. ¿Sabes? No quiero matarte. Pero lo haré. ¡Carolazo arrogante! Si quieren guerra, la tendrán. Con Nico Bellic no se juega. ¡Vamos, John Maston! ¡Vamos, John Maston! ¡Oh, Dios mío! John Maston se enfada. Voy a poner el rifle a alta precisión. No veo nada, un momento. ¡Uno! ¡Vale! ¡Otro! 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 ¡Recargando! ¡Vamos, John Maston! toda la cara chau chau ahí vienen más ahí vienen más cuidado, cuidado, están cerca reencargando no les veo no veo a nadie ahí hay uno y hay uno y hay otro, ya los veo ahora sí puta muere mamarracho, muere creo que voy a tener que salir a por ellos espérame aquí, hijo mío ah, ahí está, ahí está, ahí está en toda la cara ¿quién crees que estás jugando? nadie juega con Jermaston hay algo que todavía está respirando venga, hijo venga, Bessie venga, venga Norman D venga 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 gracias por tu ayuda John Norman aquí va a ayudarnos a obtener la bill venga, Norman gracias, señor D venga 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 vamos a saquear vale armas dinero armas y dinero este dinero 4 euros rifle, rifle ¿esto qué es? ah, Dios ha sacado el machete de su ojete oh, Dios mío pero que... dinero bueno pues ya hemos terminado el capítulo de hoy eh, ¿hoy va? ¿qué ha pasado? hijo de puta ya sé quién es pinche pelotudo jota 5 huracos 5 huracos un momento de caza un momento de caza como a ooooh es el tren un coche y caza un coche y caza un coche un coche y caza un coche chao chao y donde ha caído el muerto ha caído ha caído plumas bueno hasta aquí el capítulo de hoy un abrazo dale like suscribe comenta todo lo que os pasareis en youtube y nos vemos en el siguiente capítulo chao un coche un coche un coche y todas lasiek con abuelo un coche y 2 unasas 2 2 3 ¡Gracias!